Muy buenos días, hoy vamos a empezar con la unidad número 6, la familia Neisseria CAE. Entonces, a partir de este tema, ya estamos hablando de las bacterias gram-negativas. En los anteriores temas hablamos de los cocos gram-positivos, familia micrococaceae y familia streptococaceae, que son cocos gram-positivos. A partir de ahora, vamos a hablar ya de los gram-negativos, empezando por los cocos gram-negativos, que es la familia Neisseria CAE. Esta clasificación de la familia Neisseria CAE tiene al género Neisseria. Este género Neisseria tiene varias especies. De estas especies, dos son patógenas y dos son comensales o no patógenas, que son parte a veces de nuestra flora normal. Esta familia Neisseria CAE pertenece a la familia beta-proteobacteria, al orden Neisseria CAE, a la familia Neisseria CAE. El género es Neisseria y las especies vendrían a ser las patógenas, es decir, las que producen enfermedades, la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Y dentro de las comensales tenemos a las no patógenas, es decir, que son parte de nuestra flora normal, donde están la Neisseria basiliformis, Neisseria cinerea, Neisseria elongata, Neisseria flavesens, Neisseria lactámica, Neisseria macacae, Neisseria mucosa, Neisseria polisacharea, Neisseria zica y Neisseria suflava. Muchas de estas son parte de la flora normal de las vías aéreas superiores. La morfología de todas estas bacterias del género Neisseria es como estamos viendo acá. Esta es una figura por microscopía electrónica. Se presentan bajo la morfología de diplococos, ¿qué quiere decir diplococos? En grupos de a dos, con uno de los extremos ligeramente aplanado o arriñonado. Por eso se dice que estos diplococos tienen la forma de granos de café o forma arriñonada. Entonces, y fíjense cómo están en su superficie externa. Están llenos de fimbrias que salen de la membrana citoplasmática. Todas estas fimbrias, ya ustedes saben, le dan las características de adherencia a las células a las cuales se están infectando. Es un mecanismo de patogenicidad o virulencia las que tienen estas bacterias. Se encontraron Neisseria canis y Neisseria waderi como parte de la flora normal del aparato respiratorio de los perros. Y Neisseria denitrificans está presente en las vías respiratorias altas de cobayos. Y la Neisseria macacae y dentiae y Neisseria iguanae se encuentran en la boca de los macacos de la India. ¿Qué características tienen este género Neisseria? Son diplococos gram negativos, como les dije anteriormente y podemos ver en esta figura. Siempre están en grupos de a dos. Son aerobios estrictos, es decir, que la mayoría de las comensales crecen en presencia de oxígeno. Sin embargo, la Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis son más exigentes. Se aíslan con facilidad en genitales, faringe, fosas nasales, etc. Y son oxidasa positivos. Esa es la prueba de la oxidasa que ustedes van a hacer en el laboratorio. ¿Qué otras características? Tienen a los azúcares como fuente de energía. Por eso es que vamos a utilizar a los azúcares CTA para su identificación, para la identificación de las diferentes especies. En laboratorio ustedes van a identificar a estas bacterias mediante los azúcares CTA, que quiere decir azúcares con cistina trepticasa agar. Es un catalasa positivo. Ya ustedes saben qué es catalasa. Al mezclar una gotita de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada con la bacteria va a dar positivo, o sea, va a dar burbujas por la formación de oxígeno y agua. No esporulados, quiere decir que no forman el mecanismo de resistencia que son las esporas. Solamente se presentan en la forma vegetativa. Y la diferencia que tiene es que la especie Neisseria meningitidis, que es una de las más patógenas, su diferenciación es que presenta una cápsula de polisacáridos. Son inmóviles, quiere decir que no tienen flagelos, no se mueven, y su tamaño es más o menos de un micrómetro de diámetro. ¿Qué características generales tiene el género Neisseria? Como vemos aquí en la figura, está constituido por una... Estas bacterias, las especies de Neisseria, producen ácido a partir de los hidratos de carbono en forma oxidativa. Y esta característica constituye parte de la identificación de la referencia de estas especies. Como les decía, en el laboratorio van a utilizar los azúcares CTA para identificar a estas especies. Las especies que no son patógenas de Neisseria crecen en agar sangre y agar nutritivo, que son medios generales, porque estas bacterias son no exigentes. O sea, crecen en cualquier medio de cultivo. Por el contrario, Neisseria meningitidis muestra una variable capacidad de desarrollo en este agar. Y Neisseria gonorrea es la más exigente. No crece en estos medios comunes porque tiene requerimientos nutricionales más complejos. La Neisseria gonorrea requiere de aminoácidos como la cistina y una fuente de energía, que es la glucosa piruvato y lactato. Por eso es que hay que complementar el agar chocolate o el medio de cultivo en el que crecen estas bacterias con aminoácidos, purinas, pirimidinas y vitaminas, sobre todo el isovitalex. Se utiliza como medio de cultivo para que crezca la bacteria, que es la Neisseria gonorrea, agar chocolate adicionado de isovitalex y BCN. ¿Qué es el BCN? Se adicionan antibióticos la B, que es la vancomicina, la C, la colistina, y la N, la anistatina. La vancomicina para que ese medio inhibe el crecimiento de los cocos gram-positivos. La colistina para que inhibe el crecimiento de otros vacilos gram-negativos. Y la anistatina para evitar el crecimiento de hongos. Entonces, en ese medio solamente va a crecer la Neisseria gonorrea. También existen otros medios de cultivo en el cual crece la Neisseria gonorrea, como el Tyer Martin o el New York City. La temperatura óptima de crecimiento, como de las otras bacterias, es de 35 a 37 grados centígrados. Es una bacteria muy lábil que rápidamente se muere. No es una bacteria aeróbia, sino es una bacteria microaerófila, porque crece en presencia de 5 a 10 por ciento de dióxido de carbono. Aunque la naturaleza exigente de este microorganismo hace difícil su recuperación de las muestras clínicas, la transmisión por vía sexual de una persona a otra es muy sencilla. Estas bacterias, o sea, nos vamos a referir más a la Neisseria gonorrea y a la Neisseria meningitidis. Como vemos aquí en la figura, esta Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis están constituidos por una capa delgada de péptido glicano. Es una bacteria gram-negativa. Y dijimos que todas las bacterias gram-negativas están constituidas por una delgada capa de péptido glicano. Esa es la membrana externa. Está constituida por una membrana de péptido glicano. Entre las membranas citoplasmáticas externa e interna. Además, que ya dijimos, poseen pilis que se extienden desde la membrana citoplasmática hasta la membrana externa. Los pilis o fimbrias, como vemos aquí en esta figura, intervienen en diversas funciones, como vimos en la primera clase de estructura bacteriana. Como ser la... A través de estos piliofimbrias, la bacteria se adhiere fuertemente a las células a las cuales va a infectar. Y además, a través de estos piliofimbrias, esta bacteria intercambia material genético. Es decir, es una función sexual. Estas piliofimbrias son unidades proteicas llamadas también pilinas. En el caso de la Neisseria meningitidis, ya dijimos que su mecanismo de virulencia era la cápsula. Aquí tenemos una tinción de gram de las Neisserias, donde vemos todos estos de acá son leucocitos polimorfonucleares. O sea, son leucocitos que tienen varios núcleos, por eso se llaman polimorfonucleares. Y como ya vimos anteriormente, en un proceso infeccioso, en el extendido se ven gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares. Siempre que haya leucocitos en una muestra, quiere decir que puede ser un indicio de una infección. Y aquí tenemos a las Neisserias. Estas son las Neisserias, son diplococos gram negativos, que pueden estar extracelulares, es decir, fuera de los leucocitos, como vemos acá. Fuera de los leucocitos. O pueden estar intracelulares. Fíjese acá, dentro de los leucocitos. Cuando las Neisserias se ven dentro de los leucocitos, quiere decir que es un periodo agudo de la enfermedad, quiere decir reciente. Pero cuando vemos las Neisserias extracelulares, como en este caso, como en este caso, como en este caso, acá igualmente, es un periodo crónico de la enfermedad. Es decir, que es ya de más larga duración. Vamos a hablar ahora, entonces, ya específicamente de la Neisseria gonorrea. Como ustedes saben, la Neisseria gonorrea es el agente causal de la enfermedad, que es una ITS, la infección de transmisión sexual, que es la gonorrea. Es una enfermedad de mucha importancia en salud pública. El riesgo de adquirir esta infección es multifactorial, es decir, depende de muchos factorios y con frecuencia se relaciona a los sitios de exposición, es decir, a las infecciones de transmisión sexual en un 90%. Para los varones heterosexuales, el riesgo de adquirir la infección uretral de una mujer infectada es casi del 20%, con una única exposición y más del 80% con cuatro exposiciones. Es decir, que a mayor contacto sexual hay mayor riesgo de adquirir la infección si es que el paciente varón heterosexual tiene relaciones con una mujer que está infectada con la bacteria, que es la Neisseria gonorrea. En cambio, debido a las condiciones anatómicas, el riesgo de adquirir una infección genital en las mujeres con una única exposición a un varón infectado es mucho mayor. La transmisión de la infección rectal a través del recto también es bastante eficaz. Estudios recientes han demostrado que en los varones homosexuales y bisexuales han demostrado que esta infección, luego del sexo oral con una pareja infectada, puede representar hasta el 26% de las infecciones uretrales diagnosticadas en esta población. En las mujeres, el uso de adquirir la infección genital en las mujeres, el uso de métodos anticonceptivos hormonales está asociado con un mayor riesgo de infección gonocócica, mientras que en los métodos de barrera como los condones o diafragmas usados con geles y espumas ejercen un efecto protector contra la infección, al igual contra todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué características tiene la Neisseria gonorrea? La Neisseria gonorrea atacan las mucosas de las vías genitales, es decir, ¿dónde produce infecciones la Neisseria gonorrea? En los genitales, tanto del hombre como de la mujer, ahí vamos a hablar de las IPS, pero también produce infecciones en los recién nacidos, en los ojos, produciendo conjuntivitis. En el recto, produciendo anorectitis, es decir, infecciones en el recto, sobre todo en pacientes homosexuales. Y en las mujeres, un cierto porcentaje por la proximidad que existe entre el recto y la vagina. También puede producir faringitis en pacientes que practican el sexo oral, produciendo una supuración aguda. Luego puede ser una inflamación crónica y como complicaciones puede presentarse en las mujeres fibrosis y salpingitis gonocócica. ¿Qué es la salpingitis gonocócica? Es la inflamación de las trompas de falopio, lo cual puede llevarse, cierran las trompas y eso puede llevar a una esterilidad en el 20% de los casos. ¿Por qué? Porque no pasan los óvulos a través de esas trompas inflamadas. Entonces, eso lleva a una esterilidad. Pero en las mujeres puede producir cervicitis, pero la mayoría pueden ser asintomáticas. La bacteremia gonocócica produce lesiones cutáneas. Pueden ser pápulas, pústulas y artritis supurativa. Pero esto es en muy pequeño porcentaje, el 1%, cerca del 1% va a ir a la sangre, la bacteria a producir bacteriemias y de ahí puede ir a las articulaciones y producir artritis, tendocinovitis, inflamación de los tendones. Aquí la muestra ya no va a ser la secreción genital, sino va a ser el líquido sinovial. La endocarditis gonocócica también es poco común, pero es grave, o sea, inflamación del endocardio del corazón. Y como ya dijimos anteriormente, la oftalmía neonatal, o sea, la conjuntivitis gonocócica en los recién nacidos. Vamos a ver figuras, pero esto es en madres que están con cervicitis gonocócica y que tienen a su hijo mediante el parto. Aquí tenemos los cuadros más importantes que ya hablamos anteriormente que se producen en la mujer. En la mujer, chicos, esto que quede bien claro, no se produce vaginitis, es decir, no es inflamación externa a nivel de la vagina, sino es inflamación e infección a nivel del cuello de útero, del cervix, que está mucho más adentro, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, esta es la vagina en este cuadro, en esta figura tenemos la vagina, esta es la vagina, y aquí tenemos al cuello de útero, en esta parte de acá. Entonces, la neisseria gonorrea no se encuentra acá en vagina, como lo es la cándida, la tricomona vaginalis, produciendo vaginitis. La neisseria gonorrea se encuentra acá en endocérvix o cuello de útero, por eso es que produce cervicitis. Y acá vemos un cuello de útero con secreción purulenta, que es lo que produce la neisseria gonorrea. Entonces, se llama cervicitis gonocócica, por eso es que en las mujeres muchas veces son asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que puede estar infectada en cuello de útero la mujer, pero como está adentro no se lo puede ver. Entonces, muchas veces no se observa la secreción que sale por la vagina. Por eso se dice, entonces, que el 90% de las mujeres son asintomáticas, pero eso le da las propiedades de poder ser transmisora de la enfermedad al tener una relación sexual, ¿no? En el caso de que esta mujer no reciba un tratamiento, puede complicarse el cuadro, como dijimos anteriormente, con una salpingitis. ¿Qué es la salpingitis? Ya dijimos, es la inflamación de las trompas de falopio. Fíjense acá, tenemos, estas son las trompas, aquí tenemos una trompa de falopio inflamada. Y aquí tenemos, en este lado izquierdo, una trompa de falopio normal. Entonces, la neisseria gonorrea puede ascender y llegar hacia las trompas y producir inflamación de las trompas o salpingitis, que en muchos casos se complica y puede llegar a producir esterilidad, ¿no? O enfermedad inflamatoria pélvica también. En el caso del varón, el cuadro es más, como dijimos anteriormente, produce en el 90% de los casos uretritis gonocócica. Como vemos acá en la figura, sale a través de la uretra, en el 90% de los casos, una secreción purulenta, amarillenta, abundante. Y esta secreción purulenta es la que podemos nosotros hacer una tinción de gram. Y vamos a observar los diplococos gram negativos dentro de los leucocitos. Como dijimos anteriormente, cuando es aguda la enfermedad, aguda, reciente, antes de una semana de evolución, se va a presentar esta gota o esta secreción purulenta en los varones, que si nosotros hacemos esta tinción de gram en el periodo agudo de la enfermedad, vamos a observar estos diplococos gram negativos dentro de los leucocitos, dentro de los leucocitos, o sea, intracelulares. ¿Qué quiere decir? Que está en el periodo agudo de la enfermedad. Cuando este paciente llega a la etapa crónica, quiere decir que ha pasado más de dos, tres semanas que está con la infección, no se va a observar esta secreción purulenta que sale por la uretra así en forma abundante. Va a haber secreción, pero ya no así amarillenta, más escasa. Va a ser una secreción más cristalina, que solamente va a aparecer en la mañana, que se llama la gota matinal. Entonces, ya está entrando en un periodo crónico de la infección, pero sí está la bacteria. Si hacemos una tinción de gram de esa gota matinal que sale en la mañana, entonces podemos observar diplococos gram negativos extracelulares. Eso quiere decir que ya la bacteria está en un periodo, en la infección, está en un periodo crónico de la enfermedad. Bueno, y dijimos que en un 1%, aquí tenemos un rango más amplio, de 0,5 a 3%, la infección puede pasar hacia la sangre y producir bacterimia. Y en esos casos se va hacia las articulaciones, hacia los tendones, y puede producir artritis gonocócica. Donde aquí tenemos que hacer, como vemos en la figura, una función de líquido sinovial para buscar a la neisseria gonorrea. Y en otros casos, que va a producir la oftalmía neonatal en los recién nacidos, como vemos aquí en la figura, va a salir secreción porulenta del recién nacido. Pero esto es por el caso de que este recién nacido, ha nacido por parto de una madre que está infectada con neisseria gonorrea en cuello de útero. Si este recién nacido no naciera por parto, sino por cesárea, no hubiera este contacto con estas secreciones de la madre y por lo tanto se evitaría esta oftalmía neonatal o llamada también conjuntivitis gonocócica. Bueno, ya dijimos también que en los homosexuales se puede producir la anorectitis, es decir, inflamación del ano. Y en el caso de los que practican sexo oral, también la bacteria puede producir faringitis. ¿Cómo es la estructura antigénica de la bacteria? La estructura antigénica de la neisseria gonorrea es bien heterogénea, ¿no? Es capaz de cambiar sus estructuras de superficie in vitro, es decir, en el laboratorio. Y posiblemente en vivo, es decir, dentro de nuestro organismo, para evitar que nuestras defensas puedan actuar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas estructuras? Está constituido por antígenos que se encuentran en las pilis o fimbrias, que son cientos en número, ¿no? También está constituido por una porina llamada también proteína 1 y se llama por, que son de dos tipos, por A, 18 subtipos y por B, 28 subtipos, ¿no? Esas son paredes celulares de la neisseria gonorrea que contienen estas proteínas que se ubican en la superficie de la membrana externa o que abarcan la membrana externa, son proteínas integrales. Luego tenemos a las proteínas número 2, llamadas también OPA, O-P-A, ¿no? De opacidad de la membrana externa que aumenta la adherencia mediada por los pilis o fimbrias a las superficies mucosas a las cuales se están infectando. Ciertas proteínas OPA también facilitan la invasión celular a la mucosa por neisseria gonorrea. Pero estas proteínas 2 o OPA son termolábiles, ¿qué quiere decir? Que son lábiles a las temperaturas altas. Se destruyen con las altas temperaturas y son en números, son numerosos. Luego tenemos a las proteínas 3, que son las RMP, una tercera proteína gonocócica, ¿no? Es una sola, es una proteína modificable por reducción. De ahí viene RMP. Está muy asociada con la POR o la proteína 1 y muestra una pequeña variación entre las variedades. Entonces, ¿qué función tiene esta proteína? Que los anticuerpos dirigidos contra esta proteína de la bacteria en la superficie celular bloquean la unión de los anticuerpos del huésped, que son los anti-POR. La unión de estos anticuerpos disminuye en gran medida los efectos bactericidas del suero humano normal sobre los gonococos. O sea, son mecanismos de defensa que tiene esta bacteria. Luego tenemos una proteasa, que es una enzima IgA1. O sea, todos los gonococos producen una inmunoglobulina IgA proteasa. Esta es una enzima que hidroliza las inmunoglobulinas IgA, pero no las IgA2. Esta enzima actúa como un factor de virulencia por inactivación de la inmunoglobulina IgA1 en la superficie de las mucosas del huésped, con lo que se permite que esta bacteria se fije primero en la superficie de las células del huésped y posteriormente invadan. También promueve la supervivencia dentro de la célula de los gonococos, porque se modifica enzimáticamente una proteína llamada LAMP1, que está involucrada en la fusión del fagosoma-lisosoma. Entonces, todos estos son mecanismos de defensa. Y luego obtenemos los plásmidos, que son los determinantes de virulencia llevados por plásmidos. En la Neisseria gonorrea están asociados con la resistencia a los antibióticos. Estos son los antígenos o mecanismos de virulencia a través de los cuales la bacteria del género Neisseria, específicamente la Neisseria gonorrea, pueden ingresar a una célula huésped y producir las infecciones que acabamos de nombrar. Bueno, aquí están más descritos, ¿no? La pilina, la proteína POR, que es la 1, la proteína 2, que es la OPA, la proteína 3, que es la RMP, y la proteasa IgA, que es la enzima, ¿no? Y los lipooligosacáridos, que tienen actividad de endotoxina. ¿Qué otras características tiene la Neisseria gonorrea? Los variantes nutricionales o auxótipos por el crecimiento de la Neisseria gonorrea en medios de cultivo químicamente definidos, es decir, dijimos, ¿no?, que es una bacteria muy exigente que necesita que los medios estén bien enriquecidos para poder crecer. Entonces, la bacteria requiere de ciertos factores de crecimiento y sobre esta base se han definido los llamados auxótipos. Estas son características estables de una cepa que se utilizan como marcadores en estudios de virulencia, capacidad invasiva y sensibilidad a los antimicrobianos. Se ha observado que algunas cepas precisan para su desarrollo la presencia de aminoácidos como la arginina, la hiposantina y el uracilo, lo cual se denomina auxotipo A-H-U o bien ARG-H-I-X-URA, ¿no? Pero estas cepas, además, son muy sensibles a la penicilina y a la vez muy resistentes a la acción bactericida del suero humano normal, dando muchas veces infecciones diseminadas en la sangre, o sea, bacteremia. Entonces, esta característica las hace que sean sensibles a la penicilina, pero posteriormente esta bacteria ha adquirido resistencia a la penicilina porque produce unas enzimas llamadas penicilinasas que bloquean al anillo beta-lactámico de la penicilina, haciéndola resistente. ¿Por qué? Porque destruye a este antibiótico. Por ejemplo, causan uretritis asintomática en el hombre e infección gonocócica diseminada en las mujeres. Hablando de la resistencia a los antibióticos, la bacteria tiene resistencia por ADN cromosomal, lo cual se debe a mutaciones en genes cromosómicos específicos y es responsable por la resistencia a la penicilina, tetraciclina, cefalosporinas, espestinomicinas y quinolonas. Es decir, inicialmente la bacteria es sensible a estos antibióticos, pero esta bacteria llega a sufrir cambios o mutaciones en sus genes que las hace con el tiempo resistentes a estos antibióticos. Existe otro tipo de resistencia que adquiere la bacteria a los antibióticos, pero ya es mediada por plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Son material genético extracromosómico, es decir, fuera del núcleo de la bacteria, que la hace mediante los cuales llevan resistencia de una bacteria a otra. Y otro mecanismo de resistencia es la producción, como les decía anteriormente, de la enzima beta-lactamasa. Que es capaz de hidrolizar el anillo beta-lactámico de las penicilinas, haciéndola a esta droga inactiva contra estos antibióticos. ¿Cómo podemos detectar en el laboratorio la presencia de esta enzima? Si la bacteria produce esta enzima, que es la beta-lactamasa. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que está con uretritis gonocócica. Le tomamos la muestra de la secreción uretral y hacemos un extendido en un portaobjetos para hacer la tensión de gram y vemos diplococos gram negativos. Y sembramos la muestra en un agar chocolate enriquecido con Isovitalex o en un Tayer Martin o en un medio New York, que son los específicos donde crece la Neisseria gonorrea. Y al día siguiente nos crecen las colonias de una posible Neisseria gonorrea. Hacemos la identificación con los azúcares CTA e identificamos que es una Neisseria gonorrea. Pero nosotros queremos saber si esta bacteria que hemos aislado de la secreción uretral del paciente produce la enzima beta-lactamasa o penicilinasa. Entonces, la prueba que tenemos que hacer es la prueba de la nitrocefín o cefinasa. ¿Cómo hacemos esta prueba? Es una cefalosporina que viene embebida en un papel filtro estéril. Viene embebida una cefalosporina de color amarillo claro, pero adquiere un color rojo cuando colocamos aquí a la colonia de la bacteria. Si la bacteria tiene esa enzima, entonces va a romper el anillo beta-lactamico de este antibiótico que está embebido en este papel filtro y va a dar una coloración rosada. Entonces, si la bacteria tiene la beta-lactamasa y nosotros estamos colocando esa bacteria que ha crecido en el medio de cultivo, en este papel filtro que tiene el antibiótico, entonces va a producir un color rosado porque se está rompiendo el anillo beta-lactamico. Esta enzima está rompiendo el anillo beta-lactamico del antibiótico que está en el filtro de papel. Por eso entonces nosotros vamos a ver un color rojo. En caso de que la bacteria que estamos queriendo ver si tiene esta enzima no tiene esta beta-lactamasa o penicilinasa, entonces no va a romper el anillo beta-lactamico del antibiótico que está dentro de este papel filtro, por lo tanto no va a producir esa coloración rosada. Este es un método que hacemos en el laboratorio para detectar la presencia de la enzima beta-lactamasa. El método se llama nitrocefín o cefinasa. Entonces, en este paciente que tenía secreción uretral y hemos aislado una aneiseria gonorrea, le hemos hecho la prueba de detección de beta-lactamasa y nos ha dado positiva porque nos ha dado rosado al colocarla en el papel filtro que tiene el antibiótico, entonces quiere decir que es beta-lactamasa positiva, quiere decir que la bacteria produce la enzima beta-lactamasa. Por lo tanto, a este paciente no podemos darle ningún antibiótico beta-lactamico porque es resistente. Si le damos el antibiótico beta-lactamico, la bacteria que está dentro del paciente, en la uretra del paciente, va a romper ese anillo beta-lactamico, como vemos aquí en la figura, inactivándolo a este antibiótico. Aquí tenemos, este es el anillo beta-lactamico. Entonces, si la bacteria produce esta enzima beta-lactamasa, va a romper a este nivel el anillo beta-lactamico inactivando este antibiótico. Por lo tanto, a este paciente debemos darle otro antibiótico diferente a los beta-lactamicos porque nos está dando positiva la prueba, quiere decir que produce esta enzima que es capaz de romper este anillo beta-lactamico. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el laboratorio de la neisseria gonorrea? Por ejemplo, si tenemos un paciente como este que vimos que producía, aquí, conjuntivitis gonocócica en el recién nacido, vimos que producía secreción uretral purulenta en el paciente varón y vimos que producía secreción uretral cervical, es decir, en cuello de útero, produciendo cervicitis gonocócica en la mujer. ¿Leas cómo identificamos? Hacemos una tinción de gram. En la tinción de gram vamos a observar a los leucocitos. Estos son los leucocitos polimorfonucleares. Y si es que observamos a los diplococos gram negativos, como vemos acá en este caso, aquí estamos viendo en forma intracelular, pero también podemos observar, como en este caso, extracelulares. Entonces, aquí están dentro de los leucocitos. Dijimos que cuando vemos intracelulares es un indicio de que sea una infección aguda. Y cuando vemos extracelulares puede ser crónica. Aquí la mayoría de los diplococos gram negativos son intracelulares, es decir, están dentro de los leucocitos. ¿No? Entonces, esta tinción de gram es muy importante en el laboratorio. En los hombres o varones, la sensibilidad de la tinción de gram es del 90-95%. Es decir, que de 100 hombres que nosotros tengamos con secreción uretral, el 90-95%, esta tinción de gram nos va a dar positiva. Es decir, vamos a observar estos diplococos gram negativos. Y tiene una especificidad del 95-100%. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos a ese paciente con secreción uretral, tenemos el 95-100% la posibilidad de que sea neisseria gonorrea. Entonces, en el hombre es una sensibilidad y especificidad cerca al 100%. La tinción de gram es muy útil en el caso de los varones. En cambio, en las mujeres, esa sensibilidad baja en un 50-70%. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la mujer puede estar con cervicitis gonocócica. Sacamos la muestra, hacemos la tinción de gram, pero tenemos una sensibilidad solamente el 50-70%. ¿Qué quiere decir? Que de 100 mujeres que estén enfermas con cervicitis gonocócica, solamente tenemos un 50-70% que nos puede, la posibilidad de que nos dé positiva. Entonces, queda un 50-30%, 30-50% que se escapen y que no podamos detectar con la tinción de gram. Entonces, necesitamos otras pruebas como el cultivo, como la PCR, que nos pueda detectar en las mujeres. ¿Cómo hacemos la recolección de la muestra? Bueno, para recolectar la muestra tenemos que utilizar hisopos, pero no tienen que ser hisopos de cualquier hisopo de algodón, sino tienen que ser hisopos de dacron o rayón. Estos hisopos de dacron o rayón aseguran la viabilidad de la bacteria, porque si hacemos en los de algodón podemos correr el riesgo de que la bacteria se muera, porque es muy lábil, ¿no? ¿Cómo hacemos la obtención de muestras para el cultivo de la Neisseria gonorrea? En la mujer dijimos que la muestra la obteníamos de endocérvix. Ya dijimos dónde era el endocérvix, ¿no? Este, vamos a ir un poquito para atrás. En la mujer la muestra la obtenemos de acá, del endocérvix, de este lugar de cuello de útero. No vamos a obtener la muestra de vagina, pero para obtener la muestra de acá, de endocérvix, tenemos que meter el espéculo, que es un instrumento que se utiliza para introducir por vagina, para observar acá el endometrio. Y vamos a observar de esta forma y la muestra se la saca con un hisopo de dacron de este lugar, de endocérvix, no del canal vaginal. Ya, eso que quede bien claro, la Neisseria gonorrea vive en endocérvix, no en canal vaginal. Si nosotros tomamos la muestra de acá, de canal vaginal, no está ahí la Neisseria gonorrea. Corremos el riesgo de dar un resultado falso negativo. Entonces, volvemos a lo que estábamos. Entonces, cuando es mujer sacamos de endocérvix, porque produce cervicitis gonocócica. También puede llegar por proximidad en las mujeres al recto y producir anorrectitis, ¿no? A la uretra de la mujer también puede llegar, pero en muy raras ocasiones. Y en las mujeres que practican el sexo oral, se puede recolectar de la faringe, ya que produce faringitis gonocócica. En los varones, si el varón es heterosexual, obtenemos la muestra de la uretra. Así como dijimos anteriormente, esta es la uretra. Entonces, va a salir una secreción purulenta de la uretra y vamos a obtener, introduciendo un hisopo por esta uretra, unos 2 o 3 centímetros, girando suavemente y vamos a obtener la muestra para hacer primero una tinción de gram y luego cultivar en los medios de cultivo específicos para neisseria gonorrea, ¿no? Si el hombre es heterosexual, de la uretra. Y si practica el sexo oral, también de la faringe. En el varón que es heterosexual o bisexual, es decir, que puede ser también homosexual, ya no solamente se obtiene de la uretra, sino también del recto por su característica de ser homosexual y también de la faringe, si practica el sexo oral. En la mujer que tenga infección diseminada, ¿no? Diseminada quiere decir que ya haya salido de los órganos genitales o de la faringe o del recto y que haya ido por la sangre hacia otros lugares, ¿no? Entonces, y aquí se saca sangre para cultivar la sangre, se hace un hemocultivo o se saca de endocérvix o del recto. O también se puede sacar de la faringe, de las lesiones rectocutáneas o también del líquido articular, porque dijimos que producía artritis gonocócica. Pero esto es un porcentaje muy bajo, que dijimos entre el 0,3 al 3%. Luego tenemos en los varones, con infección diseminada, es decir, con infección que ha ido ya a través de la sangre a otros lugares, obtenemos muestra de sangre y la uretra también puede ser un lugar para obtener la muestra. Y de lugares secundarios, como la faringe, el recto y las lesiones cutáneas que puede producir y el líquido articular. Hacemos una punción de líquido sinovial, ¿no? Aquí siempre sí está presente en esos lugares. Y en líquido articular vamos a hacer el cultivo de la punción de líquido articular si es que hay presencia de artritis, es decir, si nosotros vemos, si el médico ve que puede haber signos de artritis, inflamación de la articulación. Una vez que hemos obtenido la muestra, esa muestra recolectada debe ser sembrada inmediatamente en los medios de cultivo. Caso contrario, si no tenemos los medios de cultivo a mano, es decir, estamos trabajando en un laboratorio lejos de donde se siembran las muestras de bacteriología, entonces debemos utilizar un medio de transporte. El medio de transporte es el medio de Stuart o el medio de Amies. Entonces, ¿y en qué se debe cultivar? Y hemos dicho que no crece en el agar sangre. Crece en medios exclusivos como el agar chocolate, suplementado con muchos aminoácidos y vitaminas como el isovitalex, o el medio de Tyer Martin, o el medio de Martin Lewis, el medio de GC, o el medio de New York City. Entonces, son cinco medios en los cuales puede crecer la Neisseria gonorrea, ¿no? Aparte de estos cuatro, el agar chocolate suplementado con isovitalex. Se cultiva entre 35 a 37 grados en la estufa de cultivo, pero en un ambiente de 5 a 8% de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Colocamos en una jarra o en una lata con una vela, ¿qué nos va a dar ese ambiente de microaerofilia de 5 a 10% de dióxido de carbono? Bueno, tapamos herméticamente y llevamos a la estufa de cultivo durante 24 a 48 horas. La fiabilidad de un cultivo para el diagnóstico de gonorrea está condicionada por una serie de factores. Por ejemplo, el número de sitios en los que se toma la muestra, ¿no? Entonces, mientras más lugares podamos obtener la muestra, entonces va a haber mayor posibilidad de aislar la bacteria. Por ejemplo, aquí, si tenemos una mujer y tomamos muestra de endocérvix, pero además tomamos muestra del recto o de la faringe si practica sexo oral, entonces tenemos mayor posibilidad de obtener a la bacteria. Depende también de la técnica e hisopos usados para la recolección de la muestra. Si nosotros utilizamos un hisopo de algodón, entonces es más posible, y no de dacrón, entonces es más posible que la muestra, que la bacteria se muera porque es muy viable, muy lábil, ¿no? Muy lábil, perdón, es muy lábil, muy débil, se muere rápidamente. Condiciones y duración del transporte. Si utilizamos medio de cultivo de transporte, cuando es lejos donde vamos a cultivar, entonces puede que la bacteria se mantenga. Pero si no utilizamos medio de transporte, la bacteria no va a vivir y se va a morir y vamos a obtener resultados falsos, negativos. ¿De qué también depende que crezca la bacteria? De la composición y calidad del medio de cultivo. Ya dijimos que los medios de cultivo, paniceria y gonorrea, son esos cinco. La inoculación y condiciones de incubación. Entonces, tenemos que incubar, como dijimos anteriormente, en este recipiente, que puede ser también una lata con una vela, y cerrar y que le dé las condiciones de 5 a 10% de dióxido de carbono. O sea, es una bacteria microaerófila, ¿no? Y a 35 a 37 grados centígrados. Y depende también de los reactivos y de las técnicas empleadas para la identificación. Nosotros tenemos que tener la prueba de la oxidasa para identificarla y de los azúcares CTA para identificar qué especie de neisseria tenemos, ¿no? Y también tenemos que ver, para ver su sensibilidad a los beta-lactámicos, hacer la prueba del nitrocefín, para ver si la bacteria produce la beta-lactamasa. Aquí tenemos el medio de cultivo de Tayer-Martin, donde observamos a la bacteria que crece. Generalmente, la bacteria es de difícil crecimiento. A las 24 horas podemos observar colonias bien pequeñitas, muy pequeñitas. Si esperamos a las 48 horas, entonces estas colonias se ven más grandes. En muchas ocasiones el cultivo hay que esperar 48 horas para el crecimiento de estas colonias, porque es una bacteria muy exigente, de muy difícil crecimiento, ¿no? Aquí tenemos las pruebas de amplificación o PCR que han sido autorizados por la FDA para la detección de neisseria gonorrea. Es decir, que aparte del método convencional que nosotros tenemos, del cultivo común que se utiliza y se hace en cualquier laboratorio de bacteriología, existen laboratorios especializados que hacen la prueba de la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, donde existen diversos fabricantes que venden estos productos, como la Roche, la Vecto-Dickinson, Abbott, ¿no? Que dan estos productos, pero necesitamos un laboratorio especial, ya que necesita un termoreciclador para hacer la detección del ADN de estas bacterias. Bueno, ya hemos visto neisseria gonorrea. Ahora vamos a ver la otra especie que produce también infecciones en el hombre, que es la neisseria meningitidis. Esta bacteria es exactamente la misma morfología que la neisseria gonorrea. Son diplococos gram-negativos, la prueba de la oxidasa también va a dar positiva, y su estructura antigénica, o sea, ¿qué antígenos tiene? También tiene los mismos antígenos, pero además tiene también los pilis o fimbrias, igual que la neisseria gonorrea y que todas las otras neisserias, pero lo particular que tiene la neisseria meningitidis y que no tiene la neisseria gonorrea es su cápsula de polisacáridos. Como vemos aquí en la figura, alrededor de los diplococos gram-negativos, vemos que existe un halo refringente que es la presencia de la cápsula, que es una estructura que le da virulencia porque evita, es como una coraza que evita que sea fagocitado por los macrófagos. En esa cápsula se han identificado por lo menos 13 serogrupos. La mayoría de las infecciones graves pertenecen a los serogrupos A, B, C, Y y W-135. Entonces, estos son los serotipos que producen las infecciones más importantes para el ser humano. Y en base a estos serotipos se han preparado las vacunas contra estos antígenos que tiene la neisseria meningitidis, que se los utiliza en caso de epidemias y en poblaciones seleccionadas. O sea, estas vacunas no se utilizan en cualquier población, más se utiliza cuando hay una epidemia producida por esta bacteria. ¿Qué otras características? Es un habitante normal de la nasofaringe. O sea, esta es una bacteria que en algunos pacientes puede presentarse en la nariz y en la faringe como flora normal. En algunos pacientes. Y esa puede ser una puerta de entrada para ir más adentro, donde va a producir una infección grave. O sea, en algunos, vuelvo a repetir, en algunos pacientes esta bacteria neisseria meningitidis se puede encontrar en la faringe. En la nasofaringe es flora normal, pero ahí solamente. Cuando penetra más adentro puede producir infecciones. Tiene importancia cuando se lo encuentra en gran cantidad junto a polimorfonucleares intracelulares, como dijimos anteriormente. Si en una muestra hacemos la tinción de gram o la tinción para observar cualquier otra tinción para observar células, vemos a los leucocitos. Estos son, vuelvo a repetir, leucocitos polimorfonucleares. Y dentro de los leucocitos observamos, como en este caso, diplococos gram negativos, que son neisserias, nos quiere decir que estamos en una infección producida por esta bacteria. ¿No? Y en este caso, si son intracelulares, puede ser una infección aguda. A partir de la nasofaringe, donde puede ser normal esta bacteria en algunos pacientes, puede llegar a la sangre y producir bacteriemia. Y eso ya es grave, ya es presencia de la bacteria en sangre. Y de ahí puede llegar mediante la sangre hacia las meninges y producir meningitis. Esta es la infección más grave que produce la neisseria meningitidis. Y de ahí viene su nombre, la meningitis. Bueno, ¿y qué es la meningitis? ¿No? La meningitis es una infección a nivel de las meninges que produce, clínicamente hablando, en el paciente, cefalea, o sea, dolor de cabeza. Los signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? Rigidez de cuello. El cuello se presenta totalmente duro. Y también fiebre. Esta es la triada típica de un paciente que tiene meningitis. Cefalea, rigidez de nuca y fiebre. Entonces, cuando el médico tenga un paciente con esta triada típica, nos va a sacar líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y nos va a mandar al laboratorio para que nosotros hagamos la búsqueda de microorganismos que puede estar produciendo este cuadro clínico. ¿No? En otras, en otros casos, la neisseria meningitidis también puede producir neumonía, artritis, ¿no? donde en estos casos el paciente va a tener tos, dolor torácico, fiebre, escalofríos, ¿no? Entonces, los cuadros clínicos más importantes, como dijimos, es la meningitis epidémica o esporádica. Cuando ustedes escuchen en la televisión hay un caso de meningitis en tal lugar, se está hablando de la meningitis producida por esta bacteria que es la neisseria meningitidis. Porque también hay otras bacterias que producen meningitis pero no tan graves como esta. Por eso es que cuando ustedes tengan en el laboratorio una neisseria meningitidis aislada de un líquido cefalorraquidio o de una muestra de sangre, hay que declararla inmediatamente a las autoridades de salud. Es una enfermedad de declaración obligatoria porque es sumamente infecciosa así como el coronavirus sumamente infecciosa a través de las gotitas de saliva y tiene un alto grado de mortalidad en pacientes enfermos. ¿No? Tiene una tasa de mortalidad del 30 al 50%. También produce meningococcemia que quiere decir pacientes con sepsis meningococica. La bacteria está en la sangre y puede también llegar a producir la muerte del paciente. Rara vez produce artritis purulenta. En algunos casos como dijimos puede producir neumonía, epiglotitis, otitis media, rinofaringitis puede producir también. ¿No? Ahí tenemos algunos cuadros de los cuales produce. Siendo la más importante la meningitis llamada también meningitis epidémica porque donde se presenta hay el riesgo que se produzcan epidemias y también la meningococcemia que se caracteriza porque produce estas lesiones en la piel, en los miembros superiores, en el tronco, en los miembros inferiores se producen estas lesiones llamadas petequias que es un signo que nos puede indicar que hay una infección producida por neisseria meningitidis a nivel generalizado. ¿Cuáles son los factores de virulencia de la neisseria meningitidis? Ya dijimos que la diferencia con la neisseria gonorrea era la presencia de cápsula. ¿No? Esta presencia, esta cápsula que tiene la neisseria meningitidis como vemos aquí en la figura y no tiene la neisseria gonorrea le da protección a la bacteria contra la pagocitosis. ¿No? Al tener esta cápsula esta bacteria es como una coraza que la protege de los macrófagos de nuestro organismo que pueden querer fagocitarla. ¿No? Es un mecanismo de acción antifagocitaria la presencia de la cápsula. La bacteria también produce las infecciones es decir como un factor de virulencia a través de los pilis que tiene. ¿No? Estos pilis hacen que se adhiera fuertemente a la superficie de la célula a la cual está infectando para evitar ser llevada por los macrófagos y una vez que está fijada ahí en las células a las cuales va a infectar entonces ya puede invadirla y producir la lesión. ¿No? Entonces su principal mecanismo de las fimbrias o pilis son las adherencias y también tiene si se adhiere con otra también tiene la función sexual intercambia material genético también otro factor de virulencia es la presencia de proteínas de clase 5 la OPA o la PCO ¿Qué función tienen? Facilitar la interacción con las células epiteliales a través de estas proteínas y también tiene igual que la neisseria gonorrea la enzima proteasa IgA1 ¿No? Y en su pared celular como todos los gram negativos tiene una pequeña cantidad de péptido glicano ¿No? Entonces estos son los principales factores de virulencia de la neisseria meningitidis ustedes ya saben qué significa factor de virulencia que la bacteria a través de esos mecanismos va a se va a valer de estos mecanismos para producir su acción patógena es decir las enfermedades que producen estas bacterias ¿No? ¿Cuál es la estructura de la neisseria meningitidis? Volvemos a repetir el principal factor de virulencia es su cápsula que la tenemos por aquí afuera que evita la phagocitosis y resiste gracias a esta cápsula la actividad bactericida mediada por el complemento ¿No? Los pilis o fimbrias que permiten la adhesión a la nasofaringe y además de las de las de las proteínas la proteína A1 y también la IgA1 la enzima IgA1 que es la enzima y los lipoligopolisacáridos que facilitan la evasión de las respuestas inmunitarias ocasionando la liberación de las citocinas inflamatorias ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la Neisseria meningitidis? ¿No? Ya sabemos que esta bacteria está produciendo infección generalizada si llega a la sangre va a producir meningococcemia entonces ¿Qué tenemos que hacer? Sacar sangre la muestra aquí va a ser la sangre y proceder a su cultivo que son los hemocultivos para los hemocultivos utilizamos estos frascos de hemocultivo donde se hace la siembra primaria de la bacteria sacamos la sangre y colocamos en estos frascos que tienen el medio de cultivo líquido incubamos 7 a 10 días acá pero periódicamente de acá tenemos que sacar y sembrar en estos agares que son medios de cultivo sólidos para la identificación de la bacteria si la bacteria está produciendo meningitis entonces la muestra va a ser el líquido cefalorraquidio se saca líquido cefalorraquidio el médico envía al laboratorio ese líquido cefalorraquidio en el laboratorio se centrifuga durante 15 minutos a 1500 revoluciones por minuto y el sedimento se lo cultiva en los medios de cultivo como el agar chocolate el agar chocolate es el medio de cultivo específico para esta bacteria también puede crecer en agar sangre no es una bacteria tan exigente como la neisseria gonorrea a 35 37 grados centígrados pero siempre en un ambiente de microaerofilia es decir en una lata con vela o en un frasco con una vela encendida y ponerlo a la estufa durante 24 48 horas ¿no? que tarda el cultivo en crecer también se puede cultivar en un medio enriquecido líquido que es el caldo tío glicorato y si nosotros queremos ver si los pacientes tienen son portadores asintomáticos de la bacteria podemos sembrar en Tyer Martin pero sin BCN sin el inhibidor que hemos utilizado el Tyer Martin en el caso de Neisseria gonorrea ¿no? hacemos hisopados de la nasofaringe y vemos si el paciente es portador de esta bacteria ¿no? puede que tenga ya dijimos que un percentaje pequeño de pacientes tienen en la nasofaringe pero pueden ser portadores asintomáticos bueno ¿cómo hacemos la detección de los antígenos de Neisseria meningitidis en los líquidos del organismo? bueno se detectan rápidamente los antígenos encapsulares especialmente en el líquido cefalorraquidio ¿no? a través de técnicas que son que no están al alcance de los laboratorios comunes de bacteriología ¿no? es poco sensible la estas técnicas son más son poco sensibles y son más lentas ¿no? y este también tenemos la detección del antígeno por aglutinación como vemos aquí en la figura donde debemos contar con reactivos específicos para hacer estas estas pruebas y el antígeno también puede dar falsos positivos o sea detectar un antígeno en ausencia de la bacteria bueno hemos visto neisseria gonorrea neisseria meningitidis pero también hemos visto que son la neisseria gonorrea y neisseria meningitidis son las neisserias más importantes porque son las que producen enfermedades infecciosas en los pacientes ¿no? por eso las hemos descrito con en gran con amplitud pero también hemos visto que existen otras neisserias que son comensales que quiere decir que son parte de nuestra flora normal como tenemos en este caso la neisseria cinérea que puede ser bacteria comensal del tracto respiratorio superior y del tracto genital pero en algunos pacientes sobre todo en pacientes inmunodeprimidos estas bacterias pueden producir neumonías o prostitis en los pacientes que están hospitalizados tienen semejanza bioquímica con neisseria gonorrea ¿no? se los puede diferenciar de la siguiente forma la neisseria gonorrea crece en el Tire-Martin pero la neisseria cinérea no crece en el Tire-Martin la neisseria gonorrea no crece en el Mueller-Hinton en cambio la neisseria cinérea si crece en el Agar-Mueller-Hinton la neisseria cinérea como dijimos se presenta más en pacientes inmunodeprimidos produciendo infecciones la neisseria mucosa es un coco gram negativo diplococo también gram negativo que puede aislarse como colonizante de las vías respiratorias superiores ¿no? también se puede encontrar como flora normal de vías aéreas superiores habiendo sido descrito como una bacteria que no produce enfermedades es no patógeno pero en algunos pacientes puede producir algunas infecciones sobre todo como bacteria oportunista ¿en qué tipo de pacientes? en pacientes que tienen las defensas bajas entonces ¿qué infecciones puede producir? endocarditis absceso miocárdico ¿no? artritis séftica neumonía ¿no? celulitis infecciones urinarias pero esto es solamente en pacientes inmunodeprimidos que en muy raras ocasiones puede producir generalmente esta es bacteria que es flora normal de vías aéreas superiores luego tenemos la neisseria lactámica que es un microorganismo de interés especial porque puede crecer en un medio selectivo para gonococos y meningococos ¿no? ah me olvidé decirles la neisseria gonorrea se llama también gonococo se la puede llamar también gonococo y la neisseria meningitidis se la puede llamar también meningococo ¿no? entonces esta bacteria puede crecer en los mismos medios que crecen los gonococos y meningococos que son bacterias patógenas por lo tanto se los debe diferenciar de ellos ¿no? se encuentra con mayor frecuencia en la orofaringe de los niños más que en los adultos asociada a pacientes que produciendo otitis media ¿no? puede inflamar el oído y producir infección a nivel del oído medio bueno también tenemos otras neisserias ¿no? la neisseria flava suflava pero esas son ya bacterias que son parte de nuestra flora normal ¿cómo hacemos la identificación para saber si estamos frente a una neisseria gonorrea neisseria meningitidis neisseria lactámica neisseria cinerea neisseria flava suflava entonces tenemos que utilizar los azúcares CTA bueno primero antes de ir a esto primero nosotros tenemos sospecha de un paciente que tiene una neisseria por ejemplo tenemos un paciente con uretritis gonocócica le sale secreción por la uretra un paciente varón ¿qué tenemos que hacer? primero una un examen directo en el examen directo vamos a ver abundantes leucocitos ¿no? pero no vemos bacterias ¿qué tenemos que hacer? una tinción de gram en la tinción de gram como dijimos anteriormente vamos a ver diplococos gram negativos ya sea dentro de los leucocitos intracelulares nos indica que es periodo agudo o bien extracelulares fuera de los leucocitos nos puede indicar que es un periodo crónico pero tampoco identificamos a la bacteria solamente nos dice son diplococos gram negativos que puede ser neisseria por la clínica que presenta el paciente tenemos que ir más allá a hacer más pruebas que hacemos la prueba de la oxidasa la prueba de la oxidasa ustedes la van a hacer en el laboratorio es colocar en un en un tubito solución fisiológica o agua destilada estéril y vamos a disolver ahí la colonia que ha crecido en el agar chocolate o en el agar tire martin o en los medios de cultivo específicos para estas bacterias hacemos una disolución de la colonia y vamos a ver si produce y vamos a ver si produce la 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 coloración rosada que es en el caso de que dé la prueba de la oxidasa positiva si nos da la prueba de la oxidasa positiva nos quiere decir que es una bacteria que pertenece al género neisseria pero no sabemos si es neisseria gonorrea neisseria meningitidis neisseria lactámica o neisseria sinérea entonces que tenemos que hacer hacer los azúcares CTA porque se llaman CTA porque es en base de agar tripticasa cistina que cada uno de estos tiene un diferente carbohidrato tenemos un tubito con 1% de glucosa otro tubito con 1% de maltosa otro tubito con 1% de sacarosa también puede haber fructosa etcétera etcétera ¿no? entonces estos azúcares nos permite identificar qué tipo de neisseria es si es neisseria gonorrea meningitidis lactámica senérea nos permite identificar la especie ¿ya? entonces ¿cómo hacemos? tenemos esto lo vamos a ver bien en laboratorio tenemos que crece la bacteria en un medio exclusivo para neisserias si es una neisseria gonorrea puede ser una garmo elerginto o en un New York City ¿no? entonces ya vemos que todas crecen en estos medios menos la neisseria senérea ¿no? luego tenemos que sembrar en estos azúcares CTA que son tubitos con estos azúcares uno con glucosa otro con maltosa otro con lactosa y otro con sacarosa o fructosa ¿cómo sembramos? agarramos la colonia y mediante un asa de platino colocamos y sembramos por pinchazo en estos tubitos dejamos incubar 48 horas generalmente y al cabo de las 48 horas vemos si la bacteria ha fermentado ese azúcar o sea ha oxidado perdón ese azúcar si se ha producido la oxidación de ese azúcar en estos tubitos hay un indicador ¿no? de acidez o alcalinidad entonces que se llama el rojo de metil rojo de fenol creo que es bueno si nosotros vemos que ha oxidado la bacteria a ese carbohidrato va a haber producción de acidez entonces ese indicador va a virar a amarillo como signo de que hay acidez que hay oxidación que la bacteria ha oxidado la glucosa en el caso de que no haya oxidado la maltosa y la sacarosa entonces no va a haber producción de acidez y el indicador va a dar un color rosado entonces es así que vamos identificando de acuerdo al color de los tubitos todo esto está bien explicado en su guía ya la prueba del oxidazal la prueba de los azúcares OF y además que los auxiliares les van a pasar seguramente un videito explicando esto ya entonces si la si la neisseria gonorrea por ejemplo ha crecido en el Tire Martin y ha dado positiva la prueba de la glucosa el azúcar solamente de la glucosa dado amarillo y todos los demás azúcares han dado rosados o sea negativos que quiere decir que es la neisseria gonorrea si la bacteria ha crecido en el Tire Martin pero los otros azúcares como la glucosa maltosa han dado positivo y la lactosa y sacarosa han dado así rosado no oxidado han dado negativo entonces es una neisseria meningitidis si por el contrario la bacteria ha dado glucosa maltosa y lactosa dado positivo es decir el tubo de color amarillo porque ha habido oxidación y solamente sacarosa o fructosa da un negativo es una neisseria lactámica es una neisseria sinérea si todos han dado negativo y así sucesivamente vamos identificando a las neisserias aquí tenemos los azúcares CTA que son cuatro tubitos con azúcares que de acuerdo a la especie de la neisseria nos va a dar los colores las reacciones aquí tenemos específico de la neisseria gonorrea donde la glucosa ha dado positivo y los demás azúcares han dado negativo bueno hasta aquí es la lección del género neisseria espero que lo repasen juntamente con las pruebas de de laboratorio y la 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 Gracias.